Cara, hice una pregunta difícil porque si alguien supiera cuál es la clave o la fórmula para el éxito ya lo hubieran patentado, seguramente un chino o un japonés, pero yo creo que la constancia, el amor a lo que haces, la entrega, el profesionalismo, el realmente preocuparte por hacer un proyecto y meterte a fondo en él, o sea, no hacer las cosas superficialmente, eso a mí también es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta y eso es lo que yo he aplicado en lo que es mi carrera, en tratar de hacer personajes diferentes con psicologías, actitudes, fórmulas de vida diferentes y que no se parezca un personaje al otro, que no sea una repetición de mí misma con un cambio de look. Siempre he buscado que sean personajes que tú te puedas encontrar en la calle y que te puedas identificar con ellos, o que puedes decir yo conozco a alguien igual y sin embargo cuando te vean en la calle te vean a ti y no al personaje que acabas de ver en la televisión. Pero pues yo diría que definitivamente después de todo este coloquio que me acabo de ventar, llego a la conclusión de que el amor a lo que haces es la fórmula. Muchas gracias Silvia. Gracias.